¿Qué es el Colegio de Cirujanos Dentistas? Doctor Rogelio, muy buen día. Amigo Michel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hablar de adherirse a un colegio, hablar de la existencia de un colegio, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué beneficios nos brinda? Es algo muy importante, amigo Michel, porque actualmente las nuevas reformas están pidiendo que todo cirujano dentista, nosotros hablando de cirujanos dentistas, pero como rama médica, debemos de estar colegiados. Un colegio te va a dar la certificación de que tú estás actualizado en los tratamientos odontológicos, en nuestro caso. Entonces te lo va a dar a través de congresos, pláticas, conferencias, todo el tipo de información que se te pueda dar a través de este sistema. Ese colegio te va a evaluar a través de un examen primero para hacerte una certificación y va a decir si eres apto y si estás actualizado para poder realizar lo que es el acto odontológico. Sí, es un tema muy importante porque salimos de la carrera y a veces esa falta de preparación como dentista general no se tiene y este es el beneficio que nos brinda un colegio porque nos va a traer temas de importancia, vamos a tener un respaldo como tal, a veces creo que es la mejor forma de actualización porque tenemos dudas y los mismos miembros del colegio te pueden ir aportando ideas referente a lo que un paciente pueda generar. Así es, las facultades de odontología formadoras de cirujanos dentistas te dejan al día, pero ya de que egresas de esas facultades tienes que actualizarte día a día. Afortunadamente la odontología ha generado mucho material y hay que estar actualizado día a día, creo que es una de las licenciaturas que más ha crecido a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, entonces hay que tener la actualización continua. El colegio, ese es su fin, mantener al cirujano dentista actualizado en todas sus áreas, los que más queremos que se involucren en este caso son los cirujanos dentistas que ya están titulados, porque los alumnos pues bien o mal están todavía dentro de la facultad, pero pueden también participar como integrantes del colegio. Sí, así es este tema tan importante porque muchas de las veces como dentista te quedas obsoleto en la falta de preparación, a veces por la falta de recursos para poder asistir a una especialidad, a una maestría, pero también es buena opción esta parte del colegio, ¿por qué? Porque el ser miembro del colegio es cierto, se genera un recurso como tal para poder ser parte del colegio, pero ese hecho nos va a estar dando esa presencia como tal ante todo el gremio odontológico y ante nuestros pacientes, que tenemos información actualizada para poder brindarle ese tipo de tratamiento como tal a todos nuestros pacientes. Así es. Decía un amigo en una entrevista, ¿tú qué preferirías, ir con un cirujano dentista certificado o con uno no certificado? Yo creo que ahí la pregunta es basta, ¿no? O sea, yo preferiría ir mil veces con alguien que sé que está actualizado, ¿no? Entonces, a través también de las reformas, dentro de poco tiempo yo creo que todos vamos a tener que estar certificados. Aquel cirujano dentista que no esté certificado no va a poder trabajar libremente, ¿no? O sea, tiene que comprobar que está actualizado, está al día. Así es, tener todos los ponentes como tal a nivel mundial o mejor, creo que eso es lo grato en una actualización, que todo lo que son los colegios, esa ventaja que tienen por ese contacto con los diferentes dentistas a nivel nacional, ponentes de gran calidad, pues traerlos para que también ustedes por medio del colegio les brinden a todos este tipo de actualización y que tengan la certeza que todo el ponente que está dentro del colegio, pues va a brindarle información muy grata, adecuada y para ampliar lo que es su conocimiento en atención hacia un paciente. Así es, así es. Ese es el fin. Ese es el fin de traer lo mejor, ¿no? Lo actual. Nosotros somos filiales del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Cada estado tiene su colegio. Nosotros de Oaxaca somos el Colegio Benito Juárez de Cirujanos Dentistas. Somos una asociación civil, pero estamos conformados por 12 catedráticos de la Facultad de Odontología. Entonces, el director César Zarate Ortiz nos ha brindado el apoyo para que podamos utilizar también sus instalaciones, para que podamos llevar a cabo esas prácticas. No pertenecemos a la Facultad de Odontología, porque somos una asociación civil, pero nosotros tenemos la capacidad de certificar a los cirujanos dentistas por medio del colegio. Este es un tema muy importante, creo que el que vengan, porque también vienen personalidades del Colegio Nacional para brindar ese tipo de certificación. No es nada más el Colegio aquí de Oaxaca el que brinde ese tipo de certificación, sino es un conjunto a nivel nacional que brinda ese respaldo como tal, de que la persona que entra o que acude a presentar este examen de certificación, tiene un respaldo a nivel nacional de que sí se está actualizando, en este caso para beneficio tanto del mismo dentista que va a tener más conocimiento, como del paciente que acude a recibir esa consulta. Creo que es un punto muy importante que estás tocando. No el beneficio es solo exclusivo para el cirujano dentista, el beneficio es también para el paciente. Al momento que un cirujano dentista está certificado, estamos asegurando su tratamiento del paciente, no solo asegurando la legalidad del doctor, sino también asegurando la parte que se le haga correctamente los tratamientos a los pacientes. ¿Eso es correcto, amigo? Sí, porque desgraciadamente hoy la odontología está creciendo, se están abriendo tanto escuelas públicas, hay muchas privadas, que a veces los ponentes o los profesores que tienen no brindan esa buena información, esa calidad como tal que deben de tener, y en este caso un colegio sí brinda esta parte, por el mismo respaldo que se tiene. Hay diferentes cursos, congresos que se están haciendo, tanto en Oaxaca como en otras partes del país, que tal vez no tienen ese reconocimiento o ese aval de un colegio, sino simplemente cualquier persona está queriendo hacer este tipo de ponencias, de congresos, en donde el ponente que está tal vez no lo conoce, tal vez no es reconocido, no tiene esa misma calidad para dar su exposición, pero en este caso el colegio sí brinda esta parte para darle buena información a todo el gremio odontológico. Van a tener un evento muy próximo de actualización con ustedes. Sí, amigo Michel, queremos reiniciar las actividades del colegio, porque se habían quedado un poquito atrás, estábamos organizando otra vez la parte del colegio. Somos una nueva mesa directiva que tengo el honor de presidir, pero ya tenemos la primera sesión académica del Colegio Benito Juárez, afiliados al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y en esta ocasión el Cuerpo Médico de Investigación Biomédica Básica y Clínica, a través del doctor Manuel Sánchez Sánchez, que es un catedrático de la Facultad de Odontología, y dos invitados más del doctor Adolfo, Víctor Manuel Cruz Hernández y el doctor Miguel Ángel Cruz Reyes, nos van a dar el primer tema para reiniciar estas actividades del colegio. El tema va a ser manejo ambulatorio del paciente con enfermedad sistémica y hematológica. La sede va a ser en la Facultad de Odontología, en el auditorio de la facultad, va a ser abierto a todos los cirujanos dentistas, alumnos en general, de licenciatura y de posgrado. Este tiene un costo, tiene una inversión como tal, para esa actualización, por ser parte del mismo colegio, y también la invitación abierta para los que no son parte, y también si se pueden sumar, o si para ellos es grato sumarse al colegio, creo que la invitación es la que vienes a hacer. Así es, eso es lo más importante que veníamos, amigo, a hacer la invitación a que se afilien al colegio. Ya se vuelve una obligación el estar afiliado a un colegio, y nosotros estamos actualizados, la Facultad de Odontología nos da esa pauta para seguir actualizados día a día, nos presta sus instalaciones para poder ocuparlas, para hacer la actualización. Creo que somos una muy buena opción para que sean parte de nuestro gremio. Entonces, la invitación es que participen este 8 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, en nuestra sesión, primera sesión que vamos a tener de esta mesa directiva, y que se afilien, que se afilien. Por la invitación que nos hiciste, pues, quien se comunique a MBM y quiera participar, le podemos dar el pase gratis en esta ocasión, y ya lo invitaríamos a que se agregue a nuestro gremio. Pues para todo el gremio odontológico que quiera sumarse a esta actualización, creo que el manejo ambulatorio del paciente como tema, sumado a una enfermedad sistémica, diabetes, hipertensión, cualquier otro tipo de alteración es muy importante, porque muchas de las veces dice el mismo paciente que es dentista, es odontólogo, solo se enfoca a los dientes, pero no es cierto porque es un todo. Tener un paciente con una enfermedad, lo que es diabetes, valores no controlados, nos va a llevar a tener unas situaciones más drásticas en boca, que la mayoría de las veces, en lo que es el dentista se enfoca a checar sí los dientes, pero podemos diagnosticar como dentistas, como en actualización, podemos ver un inicio o un paciente que está diagnosticado con diabetes, al verle las cuestiones en boca, podemos sugerirle ciertos estudios, y podemos llegar al diagnóstico que el paciente puede tener o no diabetes. Creo que es un tema muy importante, está la invitación para todos nuestros colegas que nos siguen, y pues acaba de decir el presidente que para el que asista, diciendo que vio el programa médico de cabecera, pues no se le va a generar esta inversión, este costo, el cual está presentando. ¿Nos puede repetir dónde va a ser la sede? ¿En qué horario, por favor? La sede va a ser la Facultad de Odontología en su auditorio, el 8 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Pues ahí está, creo que es un tema muy, muy bueno. Siempre yo he estado a favor de la actualización, a favor de estar presente, y que el dentista y cualquier área médica, esté a la vanguardia con la mejor información, ¿para qué? Para que el paciente sea el más beneficiado en ese tipo de situaciones, porque yo como dentista puedo tener numerosos diplomas, de donde puedo ir, pero eso no me va a generar que el paciente vaya contento y bien atendido en este tipo de situaciones, y pues nuevamente hacer la invitación a nuestro público para que esté en ese día, ¿no? Sí, es abierta a todos los cirujanos dentistas, ojalá nos puedan acompañar, es general, no tiene ningún requisito por el momento, solamente al momento que se quieran adscribir. En su momento, ojalá en otra ocasión, podamos hablar de cómo es que hay que afiliarse, los beneficios que tiene el cirujano dentista al momento de estar afiliado a un colegio. No es nada más también la cuestión de ser actualizado, sino también la defensoría legal. Hay muchos problemas médico-legales, y nosotros estamos afiliados también con comisiones que nos pueden defender, que nos pueden dar la cuestión legal. En todos esos factores, los brinda el Colegio de Cirujanos Dentistas. Amigo, te agradezco el que hayas estado aquí con nosotros en el programa, que nos sigan, siempre, cualquier situación que tengan, se puede comunicar al 205-6300, podemos hacerlo presente con el doctor Roger, también pueden estar siguiendo la página, creo que está en el Facebook, como Colegio Benito Juárez de Oaxaca. De Cirujanos Dentistas de Oaxaca, sí. Pues amigo, el programa ha llegado a su término, agradezco la presencia aquí, a todos ustedes ahí en casa, recuerden que dar la buena atención, darse de prevención es lo mejor, y ya saben, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. ¡Gracias!